Hola, hola mis chicos bellos, mis chicas bellas, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy Sel y en este video pues voy a estar compartiendo un poquito más de mi día a día, es un video vlog donde les comparto mis tareas como ama de casa, como mamá y también en mi nuevo trabajo que hago pues restauración de muebles, renovación de interiores, todo lo que les comparto en el canal pues también lo hago para otras personas y el día de hoy pues vamos a estar haciendo cositas aquí en mi casa y les voy a compartir el nuevo proyecto que van a ver en próximos vídeos, una restauración, pero eso se los muestro más adelante, bienvenidos y ahorita son las 12 del día, nos levantamos desde temprano, los niños ya están en la escuela, Vivi tampoco está porque se fue al dentista, entonces yo voy a aprovechar a hacer algunas cosas, ya que hoy me toca empezarles un nuevo proyecto de restauración para próximos vídeos, de hecho en la mañana temprano acabo de entregar unos muebles que también me mandaron a restaurar, este trabajo lo hicimos antier y ayer y ya hoy pues lo entregué, así que empezamos el día muy productivo, bendecido y les quiero mostrar lo que voy a hacer ahorita en la cocina porque acabo de terminar de lavar trastes, pero vean ustedes aquí esos hoyitos que tiene mi tarja, como no tengo llaves mezcladoras acabo de comprar unos taponcitos y es lo que vamos a hacer ahorita, tapar ahí. Estos son los taponcitos que compré en una ferretería, normalmente compro en una ferretería cerca de casa y ya había preguntado por estos pero no los manejan, no los venden, así que fui a otra ferretería que está un poquito más lejos y allí pregunté y los encontré, me costaron 20 pesos cada uno y como ven en la parte de arriba trae como una película para proteger el brillo, honestamente no sé cómo se ponen, si ustedes saben cómo se ponen déjenmelo en los comentarios, yo aquí voy a intentar ponerlo con esta parte arriba y las otras dos piezas en la parte de abajo, pero le quiero poner para proteger un circulito de goma eva o de foamy como lo conozcan en su país, ese círculo me va a ayudar como a sellar para que el agua no escurra. Esta pieza es la que voy a poner en la parte de arriba y las otras dos piezas las voy a estar sujetando por la parte de abajo, voy a poner pollo a cocer porque quiero preparar una ensalada rusa, es la primera vez que voy a hacer, a ver qué tal me queda. ¡Gracias! 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 O las veces que he arreglado mi cocinita Pues saben que esto es madera Y por la humedad este papel no me ha funcionado tanto Así que lo voy a retirar Y voy a cambiar el papel que hay ahorita Por este otro que también es plastificado Tipo mármol en tonos gris Pero este lo compré en Mudatelas Hace ya aproximadamente 3, 4 meses Lamentablemente solo compré 2 metros Quise comprar más después Y ya no había y ya no han traído a su modelo Entonces es lo que voy a hacer Cambiar toda esta parte el papel Y donde esté levantado Igual en la meseta de allá pues vamos a estar retirando ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya reemplacé la pieza de MDF que había Como vieron estaba bastante húmeda Ya en muy mal estado Incluso había un nidito de hormigas Y puse este material que es una especie de plástico No sé qué material es Si ustedes saben pónganmelo en los comentarios Y es el mismo que utilicé para la mesa Cuando hice la transformación de la lavandería Si no han visto ese video Se los dejo en la cajita de información Y ahora sí voy a poner mi papel tapiz Mis chicas, mis chicos Ignoren mi cara de cansancio Ya terminé de cambiar el papel Vean ustedes qué bonito luce Por el momento así va a quedar En la pared del que ya teníamos Y aquí este que es el que acabo de poner Y apenas vamos a comer Al final no hice la ensalada Hice un guiso de pollo con papa Bueno, ahorita se los voy a mostrar Y vamos a comer así con somé Con chilito y cebolla Y también aguacate ¡Suscríbete al canal! Chicas, hace mucho rato que terminamos de comer De hecho ya es tarde noche Y vean lo que estoy haciendo Estoy pintando estos huevitos de unicel Para incorporarlos ahorita en mi cocina Quiero decorar en esta Pascua En tonos verdes Y pues es lo que voy a hacer ahorita Poner algunas cositas ya alusivas a la Pascua Y se las muestro ¡Gracias! 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 Mis hermosas Y ya es bastante noche Pero quiero terminar de una vez De acomodar las cosas de la cocina Me encanta como luce el papel tapiz Y quiero mostrarles Esta charola de madera Es giratoria La compré en el bazar de mis vecinos Ya hace varias semanas Solamente 50 pesos Y le tengo que cambiar la pieza de abajo Pero también tengo que rebarnizarla Lijarla y rebarnizarla Aunque por el momento la voy a utilizar Así para acomodar las cosas Que más utilizo aquí en mi cocina ¡Gracias! 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 Y hasta aquí voy a despedir el vlog del día de hoy La verdad que hoy ha sido un día muy productivo Pero también ha sido un día súper 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 cansado para mí Ya ni siquiera les mostré el mueble que voy a estar restaurando Y ya no pude empezar hoy Pero de todos modos Yo espero que el fin de semana ya esté listo ese videíto Me voy a despedir Ahorita vamos a cenar Voy a cenar o vamos a cenar los marrantos y yo sushi Es lo que vamos a estar cenando Para irme a bañar y después ya acostarme Así que muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vlog Como les digo el fin de semana espero ya estarles compartiendo una nueva restauración Me voy, me despido contenta y agradecida por tenerlos a ustedes en mi vida Por ser ya parte de mi familia Y no me puedo ir el día de hoy sin antes recordarles Que si yo puedo, tú puedes Y los veo en el próximo videíto Mua 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 Mua